Número 2 Benjamín Velasco. Benjamín Velasco. ¿Cuánto y cuánto cuesta? Bueno, yo pido, pero falta de pedir a los bajitos doce. ¿Cómo te llamas? Alberto de Victoria. Alberto de Victoria. ¿De dónde vienes, Alberto? De San Pedro de Trapulco. De San Pedro de Trapulco. ¿Cuánto estás vendiendo el caballito? Caballo. Pido trece mil pesos por él. Trece mil pesos. Oye, ¿y tú te dedicas a vender y a comprar? Sí, compra y venta. ¿Compra y venta? Sí, sí. ¿Esa es tu actividad económica primaria? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Norma. Norma. ¿De dónde viene? De San Miguel Chapultepec. ¿San Miguel Chapultepec? Chapultepec. Este, ¿qué precio tiene? Este, este torito cuesta catorce mil quinientos pesos. Catorce mil quinientos. ¿Y qué otros animales tiene usted aquí? Pues nada más son estos de acá. Otros dos toros. Son dos toros y el pequeño, el colorado. Son dos toros. Son dos toros. Son dos toros. Son dos toros. Buenos días, ¿cómo se llamaste? Juan Ramírez, a sus órdenes Juan Ramírez, dígame ¿qué tiene aquí y qué vende? Les traigo estos becerritos, estamos dando un precio accesible se piden de nueve y medio para tratar y ya se les da un mejor precio al cliente son racitas charol cimental y suizo ¿cómo se llama usted? Antonio Díaz Ramírez ¿y qué vende usted aquí? dos puerquitos que trajimos de por acá, de los pueblos vecinos que es este aquí, Hualupita ¿y en qué precio andan más o menos sus animales? la verdad estoy pidiendo $1,700 pero pues hay de precios $1,200 los más grandes $2,000, $3,000 según el tamaño y los kilos que traiga entre $1,000 y $2,000 entre $1,000 y $2,000 ajá bueno aguas, eh no hay que estar trompetes y atoró allí el aso no, échalo no, échalo ¿Cómo se llama usted? Antonio Rodríguez Y este, cuéntenos a qué se dedica A la compra y venta del garado En pequeña escala, no No le voy a presumir Uno, dos, toritos, tres, dos, pila pasando en la semana Ajá Ah, qué bien ¿Y qué compra generalmente? Pues becerros Becerros Ajá Algo nuevo Sí, porque los toros grandes ya no los quieren Y luego se hacen groseros Te dan chingadas, sale más caro Exacto, exacto Como de esos, un poquito más grandes y así Ahí le vamos haciendo el cuento Ah, no, muy bien, muy bien Todo está difícil, sí Y este... Está más difícil no hacer nada Exacto ¿Y usted los compra aquí y los vende por fuera o los compra aquí y los vende aquí? No, entonces los compro aquí y los llevo a Santiago Tangistenco Ajá, ok Si me sobran, o sea, de aquí al puente, San Bernabé ¿No han caído? No, no, no Un placerón, pero en alta Y ya si me quedan allá, ya me los tengo para Santiago Tangistenco Y si no, de allí aquí, pero... Ah No, 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 no le duro no tanto Ah, muy bien Ah, perfecto No, 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 no